Cuando vas sin esperar, cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón, en lugar de rencor, hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión, del amigo y su dolor Cuando miras la estrella, que oculta la niebla, hay paz en tu corazón Más allá del rencor, de las lágrimas del dolor Brilla la luz del amor, dentro de cada corazón Tu ilusión, Navidad, con tus sueños acumular Siempre a paz, brinda amor, que el mundo entero pide más Cuando brota una oración, cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar, para la libertad, hay una sonrisa más Cuando llegan a razón, y se van en comprensión Cuando quieres luchar por un ideal, hay una sonrisa más Hay un rayo de sol, a través del cristal Hay un mundo mejor, cuando aprendes a amar Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor, dentro de cada corazón Que ilusión, Navidad, con tus sueños a volar Siempre a paz, brinda amor, que el mundo entero pide más Cuando alejas el temor, y prodigas tu amistad Cuando aún mismo cantar, has unido tu voz Hay paz en tu corazón Más allá del rincón Cuando buscas con ardor, y descubres tu verdad Cuando buscas con ardor, y descubres tu verdad Cuando quieres forjar un mañana mejor Hay paz en tu corazón Más allá del rincón, de las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor, dentro de cada corazón Más allá del rincón, de la стенada Bás allá del rincón, en el rincón El rincón, de las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Brilla la luz del amor, que el mundo entero pide más Más allá del rincón Gracias.